¡Toc, toc! ¿Quién en el mundo está afuera cuando hay una tormenta? ¡Waaaa! ¡Oh, Dios mío! ¡Pérenme, pequeños! Voy a llevarlos adentro. No puedo creer que esto esté sucediendo. Está bien. ¡Shh! Vengan aquí. Vamos, chicos. Van a estar bien. Voy a darles un poco de leche caliente. ¡Baba! ¡Ah! ¡Ah! Parece que el leche funcionó con mis dos dedos. ¡Baba! ¡Eso es bueno! Ahora permíteme... ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Una nota! ¡Apa! Bueno, Cuphead y Magna... ¡Aba! ¡Baba! 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 ¡Puede que ustedes todos vivirán conmigo a partir de ahora! ¡Prometo cuidar de ustedes! ¡I digging a polvo! ¡Este es eso! ¡Baba! ¡Baba! ".